A continuación voy a explicar el punto fantasía número 12 de mi colección de puntos en tejido crochet de www.crochet.com.ar Este punto es muy sencillo, se comienza siempre con cadenas de números impares, yo en este caso tejí 9 cadenas ahora para reemplazar el primer punto alto vamos a tejer 3 cadenas 1, 2, 3 y vamos a picar en la 6ta cadena para tejer 1 punto alto 1, 2, 3, 4, 5, 6 aquí tejemos 1 punto alto y 2 puntos altos, o sea tejemos 2 puntos altos picados en el mismo lugar ahora saltamos 1 cadena y en la siguiente volvemos a tejer 2 puntos altos 2, 2, 3, 5, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 9, 10, 10, 10, 11, 11, 12, 12, 13,ump, 12, 14,15, 15, 15, 20, 19, google altos. Esto se va a repetir durante toda la hilera hasta llegar al final. Ahora saltamos 1 cadena y en la última vamos a tejer 1 punto alto. Vamos a hacerlo de nuevo. O sea que se termina con 1 punto alto y se comienza con 3 puntos cadenas para reemplazar ese punto alto. Ahora giramos y tejemos las 3 cadenas de inicio. 1, 2, 3 y vamos a tejer 2 puntos altos picados en el centro de los 2 puntos altos tejidos en la hilera anterior, o sea aquí. Tejemos 1 punto alto y 2 puntos altos. Volvemos a tejer picando en el centro de los 2 puntos altos de la hilera anterior. 1, 2. Como verán este punto es super fácil. Volvemos a repetir. Picando en el centro de los 2 puntos altos tejidos en la hilera anterior, los 2 puntos altos. Y se finaliza con 1 punto alto picado en la 3er cadena. giramos y vamos a volver a repetir. Iniciamos con 3 cadenas. 1, 2, 3 y tejemos 2 puntos altos picados picados en el centro de los 2 puntos altos tejidos en la hilera anterior. 1, 2. Es muy repetitivo el punto. Es ideal para principiantes o para tejer algo super rápido. Tejemos 1 y 2 puntos altos y 2 puntos altos. Siempre recuerden en el centro de los 2 puntos altos picados, tejidos, perdón, de la hilera anterior. Aquí, en el centro, no acá, sino en el centro de los 2 puntos altos. 3, 2, 3 y 2. Y finalizamos con 1 punto alto. Y aquí tenemos el punto fantasía número Venus. 12, 2, 3 y 2.